muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch en esta ocasión os traigo a la señorita mei melón verde vale una partida en la que la que hemos hecho de francotirador en la hemos hecho un poquito de hitscan y bueno nada espero que os guste ya sé que la ha subido mucha gente con mei melón verde mei melón verde bueno pues lo dejo yo mi partidita en concreto aquí y nada espero que os guste ya sabéis darle a like compartir y suscribiros que ayuda muchísimo al canal para que siga subiendo y nos vemos en las próximas partidas y nos vemos en los próximos vídeos adiós no sé por qué siempre grabó los vídeos en los mismos mapas era es cuestión aleatoria la verdad no puede otra cosa no es que lo haga queriendo es decir si no entro en rápida y entró en rápida y ya está y sale eso ahí qué le pongo me parezco ya está el gargola me parezco les go y si éramos un buen equipo eh ojo y me da a mí el primero no qué bien hijo qué bien qué bien compadre necesito un poquito de healer si no me dan healer estaría bien vamos no vamos a cambiar de lado que no hay no hay mucho healer tampoco la verdad eh tengo la tengo la ulti en breve vamos a por este venga va a ver si me hilean dame un poco compañero ahora ahora Está por ahí Gansho Viene por atrás No, 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 no viene Estaba uno Asómate, asómate Que como le coja el rollo al timing Del botón secundario La vamos a liar, compadre No, no, tranquilo Aquí tienes crack No, 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 no. Nuestro mundo es worth fighting for. Un gran lugar. Adiós. ¡Yay! ¡Yay! Teníamos esta celebración. ¡Yay! Bueno, aquí con la Mei francotiradora podemos hacer... podemos hacer algo seguro. Aunque a mí para este mapa me gustan otros héroes, pero... not bad. Ponte, ponte. ¡Asoma, asoma, asoma, compadre! ¡Asoma otra vez! ¡Asoma otra vez Unkra! A ver si era capaz. Hay, hay uno por ahí. Hay un huancho. Hay que matarlo. Hay que ir a por él. Hasta alguno hay que ir. ¿Lo mata el loco? ¿Lo mata el loco? Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos ahora mismo una buena compo para esa... para ese... para esa fara aún así. Espera que vea al dragón. Vale, no. El dragón era nuestro, ¿no? No. A tu casa. Voy a hacer el hitscan con... ¡No! 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 ¿Dónde está Farah, tío? ¡No! 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 Vamos por aquí atrás... ¡No! 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 No sé por qué no has tirado la urdi... ¿Por qué no la has aguantado? Otra vez... ¡Perfecto! GG. Muy buena esta partida. Muy buena. Ha sido perfecto. Además hemos hecho lo que queríamos un poco... la labor de hitscan... con cuando estaba Iphara, le hemos pegado un bolsazo de competición y luego por la segunda vez hemos sido ayudado por Ashe y lo hemos reventado primer punto conseguido y ahora vamos a ahora vamos a por el segundo 6 6 7 8 9 9 9 10 11 12 12 13 14 17 18 19 Volvemos, volvemos un poquito atrás, sin problema. No, no se va. ¿Me guía uno? Vale. No, 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 esto es nuestro. Esto es nuestro, esto es nuestro, esto es nuestro. Esto es nuestro y yo tengo la ulti ahora ya también. Vamos, vamos por aquí detrás. Hemos tirado ahí ese muro perfecto, pero no hemos tenido la suerte de... Arriba, arriba, arriba. Behind, 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 chavales. Vale, la han matado, perfecto. No, 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 no. Vale, perfecto. GG, brutal. Main francotiradora. Hoy, ¿por qué se va a ganar, eh, tío? Con la buena partida que me han hecho, loco. Bueno, la verdad es que ha hileado bien, eh. Ha estado también ayudando bastante bien al equipo. Ha estado en todo momento dando ahí un buen apoyo de hile. Bueno, pues nada, esto es todo, chavales. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros. Que ayuda muchísimo al canal. Adiós. 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 ¡Suscríbete!